Se despide Junior de la Copa Sudamericana, todo se le puso en contra, empezando obviamente por el tema de la pandemia. Fue muy difícil, era casi que misión imposible, aunque estuvo cerca y la ilusión se abrió con aquella jugada muy temprana que terminó con el gol de Miguel Ángel Borja. Junior, más que enfrentar a Coquimbo, enfrentó al COVID y terminó perdiendo. Bueno, como siempre la recomendación para todos los futboleros como usted y como yo, y es tener la mejor aplicación para ver resultados, para ver noticias, OneFootball. En cualquiera de sus dispositivos, yo lo tengo en mi tablet, lo tengo en mi celular, OneFootball. Noticia que sale, noticia que primero está en OneFootball. Resultado que necesite con detalles, está en OneFootball. Pero además, ya lo saben, partidos en vivo y de manera legal. En la descripción les dejamos el link, el link para que lo descarguen. Se podrá ver como paraguas, se podrá ver como proteger a una institución. Que sí, que contra Coquimbo en Barranquilla tenía una nómina buena, muy buena, casi que la titular. Que en este partido, si ustedes se ponen a ver, tampoco tenían el de vuelta, tampoco tenía una mala nómina. El tema es que no son muñequitos de juego de video los futbolistas. Los futbolistas son de carne y hueso, como somos nosotros. Y no solamente es pensar que son muy buenos. Uno en el PlayStation simplemente le mira cuánto mide, cómo son los números, los registros de un futbolista, los pone en la cancha y ellos terminan rindiendo. Pero es que estos también juegan con el estrés de lo que les está sucediendo, la preocupación seguramente de tener algún amigo entre la nómina con COVID, el pensar de pronto que ellos se contagian y lo lleven a su casa, su esposa embarazada, su esposa o con bebés o con algún familiar. Todo eso juega, todo ese estrés. No, que es que los demás también lo han tenido, sí, pero solamente a Junior lo tuvo en esta recta final, en el momento más complicado y más difícil de su temporada, que era donde se definía absolutamente todo. Tuvo valentía, tuvo gallardía, tuvo corazón, tuvo amor propio, fue y buscó el partido, fue y lo intentó. La esperanza se abrió muy temprano con el gol de Borja tras el penal que para mí existe sobre ese tres. También existe una mano, sí, porque el jugador va aquí con la mano abierta y le pega. Para mí eso era mano, lo revisan el VAR, increíblemente no lo sancionan, pero qué pereza seguir peleando contra las decisiones que toman los jueces después de revisar el VAR. Y más allá de eso, pues bueno, un Coquimbo que hizo meterse atrás, aguantar allá atrás y mirar a ver en los pelotazos si le hacía daño a un Junior que minuto a minuto iba perdiendo, iba perdiendo energía, iba perdiendo gasolina, se iba desgastando y pues que ya al final, más que con amor propio, se intentó irse encima. No generó muchas opciones de gol, siempre tuvo la pelota. Teo, en un gran despliegue, trató de ser el ordenador de juego ofensivo de Junior, pero al final no le dio. Se va Junior, queda eliminado, nos quedamos sin representantes en torneos internacionales. Pero hay que buscar las razones. Todo esto se da cuando empieza a perder efectivos y empieza a luchar más en los laboratorios que en las canchas, a pensar más en los hisopos que en los balones. Sería de verdad una decisión increíble si no se mantiene a Luis Amaranto Pérez, y más porque ya se lo dijeron. Yo espero que Junior no maneje así las cosas y que ese rumorcillo o esa idea de algunos en Barranquilla pues no contagie a los dueños y a los directivos y que sea Amaranto Pérez el líder del Junior de Barranquilla en la próxima temporada. Se fue el Junior, quedó eliminado, sí, le ganó el COVID el partido. Gracias. Gracias. Gracias.